Michelle Metiche. Ay, qué lindo. Ya tengo un nuevo personaje. Con que sea Metiche o no, no. Yo simplemente digo las cosas tal cual son. Por lo tanto, fue que dije, el pez cae por su propia boca. Bueno, yo hablo en el programa, ¿ya? Mi papá me trata como una princesa. Y un don nadie me va a tratar así. Jamás. Sí te voy a hacer una cosa que yo no comparto más equipo, ni camiseta, ni punta, ni punta. O se va y o me voy yo. Bueno, así son las cosas aquí en Esto es Guerra. Eso acaba de suceder hace unos minutos en el cuartel. En este momento podemos ver que no se encuentra ni Gino Acereto ni Michelle Zoyfer entre los guerreros. Un tema muy complicado. Seguro se va a solucionar. Pero aparte de esto, tenemos juegos nuevos también hoy día. Los Leones Cobras, por si acaso, siguen liderando la competencia. No nos podemos dejar. Tenemos todo para seguir siendo los número uno aquí en Esto. ¡Es Guerra! ¡Ya venimos! ¡Ya regresamos! Estamos listos para jugar reventados. ¡Ya están las sillas, los globos, todo preparadísimo. ¡Todo preparadísimo! ¡Empieza Sheila y mi Lachi! ¡Lachi, Lachi, Lachi! Pero antes, ustedes pueden ver a la barra, pueden ver a los chicos, todos están súper filas esta tarde, tanto Cobras como Leones, y todo el público. ¿Por qué, Matías? ¡Frivia! ¡Ay, por favor, Johanna! Que todos están tomando su nueva lata. Mira, acá está. ¡Multin Power! Que como sabes, te prepara mente y cuerpo para superar todos, toditos, todos tus retos diarios. Además, la lata está monstrual, la toma es heladísima, es riquísima, súper refrescante, te va a encantar. ¡Lazo! Además, hay algo que te va a interesar muchísimo más. ¿Cuál? Precio. A ver, ¿cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¡Un sol! ¡Me muero! ¡Sí, un sol! ¡Me muero! ¡Muero! ¡Un sol! ¡Ese verano ya sabes, toma Matin Power en lata, solo un sol! Matin Power, energía nutritiva y natural. Matin Power trae su nueva lata para que puedas aportar nuevos retos. Ya sabes, nuevos retos, nueva lata de Matin Power, toma la helada a solo un sol. Matin Power, energía nutritiva y natural. ¡Reventado! ¡Ay, ay, ay! Por favor, ¿quién pasa Mr. P.I.T.? ¡Ah, Milet por los leones y Sheila por las cobras! ¿De la cuenta cuando usted quiera Mr. P.I.T.? ¡Vamos, chicas, listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Arrancamos este martes! ¡Ay, qué bueno! ¡Full competencia! ¡Full diversión! ¡Vamos, vamos, vamos, Milachi! A ver, Milet, perfecto. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué regia! ¡Listo, que rende! ¡Qué regia! ¡Qué cintura, qué cintura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, ya aparece el globito amarillo también en turquesa. ¿Quién será capaz de reventar este globo? ¿Acaso Milet? ¿Acaso Sheila? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura es una obesa! ¡Qué linda! ¡Qué cambio! ¡El turno ahora! ¿De quién, de quién, de quién? ¿De quién, de quién, de quién, de quién? ¡Nicola Porchela! ¡Nicola Porchela! Bueno, por verte en esa silla. A ver, vamos a ver, Mr. PIT, den la cuenta. ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! A ver, la de Benicia Porchela y... ¡Vamos, Mario! Mario Harden. A ver, a ver, a ver, Mario. ¡Vamos! ¡Vicora Porchela ya inició su trabajo! ¡Oh, bueno! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Viva, licora Porchela! ¡Y, oh! ¡Oh! ¡Sí, oh! ¡Sí, oh! ¡Sí, oh! ¡Sí, oh! ¡No, no puede ser! ¡No, no puedo creerlo! ¡Siguiente, Mr. P! Ahí está la repetición. No puedes creerlo ni nada para que te quede bien claro. ¡No, bueno, Nicola estaba mucho más grandote! ¡Sí! No me parece justo, ¿eh? No reventó, pues, no reventó, pues. No reventó. ¡No, aunque Mario... ¡Cambio, Mr. PIT! A ver, a ver, a ver, aquí está la repetición. A ver... ¡Oh! Nicola, al final de Mario... Se infló también bastante. ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí en la cara de... ¿A qué te voy a mentir? ¡Mí, a mí en la cara de Nicola! ¡Mí, a mí, a mí! Nicola, mí, a mí en la cara de Nicola. Ni Mario se la cree. Mario dice yo y Mario tú. ¡Muy bien, están listos ya! ¡Vamos, Melisa y Kina! ¡Vamos, Meli! ¡A la fuerza de él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Meli, vamos, Meli! ¡Vamos a ver, chicas! ¡Pase la línea, por favor! ¡Listo, perfecto! ¡Melisa, adiós! ¡A ver, Kina, qué estilo! ¡Melisa! ¡Melisa se le marca todo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cualquier cosa puede pasar! ¡Vamos, vamos, Meli! ¡Ya vimos lo que pasó con el gloria de Mario! ¡A ver, vamos! ¡Bien! ¡Bien, Kina! ¡Oh, sí! ¡Kina, punto para las obras! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos, Cobraz! ¡Ahora! ¡Venga, Gino, el tiburón acelerado! ¡Rrrr-Rafael, el hombre increíble! ¡Ay, me muero! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Gino! ¡Ya se viene! ¡En pocos segundos, nada más! ¡Qué tal, qué tal! ¡El auténtico, el único! ¡El indiscutible, el inigualable! ¡Show de los músculos! ¡Eso, Gino! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, a ver! ¡A ver, Gino, el tiburón acelerado! ¡Gino! ¡Y el hombre increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Gino! ¡Vamos, Rolenta primero! ¡Gino! ¡Sí! ¡Gino! ¡El tiburón acelerado! ¡La parada de Gino, de furia! ¡Muy bien, Mr. P.I.D! ¿Quién viene ahora para reventarlos en este juego a las cobras? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Vane, vamos, Vane! ¡Vamos, Vane, vamos, Vane! ¡Vamos, Vane, vamos, tú puedes! ¡Vamos, chicas, pasamos la línea! ¡Vamos, Vane, vamos, Vane, perfecto! ¡Vane, perfecto, Vane, perfecto! ¡Ahora al sillón! ¡Más rápido, más rápido, Vane! ¡Vane, eso, 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 eso! ¡Vane a lograr el punto! A ver, ¿Vaneza o Yasmin? ¡Chicas doradas de las pobras! ¡Aventando a Yasmin, la vengadora invencible! ¡Vaneza! ¡Mientras que Mario Hart le dice algo en el oído a Vanessa! ¡Ah, Vanessa! ¡Vaneza! ¡Vaneza, Vanessa! ¡Celebra, celebra, Vanessa! ¡Vaneza! ¡Qué sorpresa, Vanessa! ¡Hala que Mario Hart pida cambio de... Mario, ¿no quieres pedir, Mario, un cambio de... Sí, mañana, 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 mañana! ¿Seguro? ¡Vaya, me va a preguntar porque... El turno de Eyal y... ¡Buti, el potro! ¡No! ¡Vamos, potro! ¡Vamos, vamos, Yasmin! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Va! ¡Mi decidir! ¡A ver, Eyal, a ver! ¡Vine, si no! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡No vale, Eyal, Eyal! ¡No vale, no vale! ¡Continúa, Buti! ¡Continúa, Buti! Es que no entiende este chico. No, se entiende, se entiende. ¡Buti, no tienes que romper el pillo tampoco, por favor! ¡Vamos a ser río para el potro, Buti Carrera! ¡A ver, vamos! ¡Vamos, Yasmin! ¡Bien! ¡Punto para las Mugras! ¿Cómo extrañábamos a Buti Carrera? ¡Buti Carrera, ¿por qué? ¡El potro! ¡El turno de... Nicole y Angie! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, chicas! ¡Tres, dos, uno, va! ¡A ver! ¡Nicole, Falcón, Angie! ¡Vamos, Nicole! A ver, vamos, chicas. ¡Muy bien, Angie! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, negra! ¡Perfecto, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Ah, bueno, Nicole! ¡Pasa! ¡Dale, Angie! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí. Vamos a anular este juego. No, no, no. ¡Páramos, páramos! Vamos a parar este juego. El globo de Angie no... Por favor, Coco, la gente de producción, me entró a arreglar el globito de Angie. Pónganse en posición nuevamente, chicas. Vamos, chicas, de nuevo. Repetimos, repetimos Nicole y Angie. Vamos. Vamos. ¡Perfecto! ¿Qué está, Bellota? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!